¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! 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 ¡Olé! ¡Bien bailado! 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 Y las primas aquí quedan lo que Dios quiera serán, lo que Dios quiera serán, la guitarra se llenó. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me despido, me despido y no me voy, me despido de palabras, pero con el corazón, pero con el corazón, pero con el corazón, me despido y no me despido. ¡Vamos para allá! En el final se casaron, en el final se casaron, quizá mi amor y mis padres, yo también les casé, si quieres acompañarte, si quieres acompañarte, en el final se casaron. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Vamos! 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 En fila, si os ponemos en fila. Si os ponemos en fila, si os ponemos en fila, si os ponemos en fila. Si os ponemos en fila, si os ponemos en fila, si os ponemos en fila. Si os ponemos en fila, si os ponemos en fila, si os ponemos en fila. Si os ponemos en fila, si os ponemos en fila. Si os ponemos en fila, si os ponemos en fila. Si os ponemos en fila, si os ponemos en fila. Si os ponemos en fila, si os ponemos en fila. Si os ponemos en fila, si os ponemos en fila. Si os ponemos en fila, si os ponemos en fila. Si os ponemos en fila, si os ponemos en fila. Si os ponemos en fila, si os ponemos en fila. Si os ponemos en fila, si os ponemos en fila. Si os ponemos en fila, si os ponemos en fila. Si os ponemos en fila, si os ponemos en fila. 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 que poniendo la ropa niña suelta, no sé qué te ha parado. Y a la cuenta de la lucha, que te baile, no sé que hay la cena, que se baila de samba, se nos calma, a la niñita, vené, a la salla, y a la niñita, vené, a la lucha, y a la niñita, vené, a la lucha, bien, bien, buen aplauso. ¡Pero qué bonito está quedando esto, eh! ¡ירgame son los precios! Tantambenca, Tantambenca, gusta la compañía, ¡Gracias! ¡Pero qué buen tecnicato es, mamás! Un poquito de rote, un poquito de rote va a pasar con el codo ¡Pero no quiere más que a ti! Mi novia tiene otro novio ¡Pero no quiere más que a mí! Mi novia tiene otro novio ¡ estos que no quieren creer ¡Pero no quieren creer! ¡Pero no dicen creer! ¡Pero no tienen creer! ¡Pero no перепeer! ¡Pero no quieren creer! ¡Venga! ажiva Zaragoza tiene un puente, Zaragoza tiene un puente, que le llaman el amigo, por encima pasa tres, por debajo pasa el negro, por debajo pasa el negro, Zaragoza tiene un puente. Zaragoza tiene un puente, Zaragoza tiene un puente, no hay nada en la 4000 en la hyperượng, Zaragoza tiene un puente, Z hola, si no hay nada en Dante, Zaragoza tiene un puente. Él para cantar en la cota 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 ¡Gracias! ¡Gracias!